¡Hola! ¿Cómo te va? ¿Todo tranquilo? Muy bien. ¿Qué te contó? No, todas cosas buenas. Bueno, mira, no dejo todo tirado porque compartimos camarín. Ah, él solo la tenía. Sí, sí, así es. Compartía camarín con Florriño entonces. Así es, así es. Buena compañera camarín entonces. No, a mí me deja todo tirado en mi casa. No, no, no. Ah, se ordena el camarín en mi casa. No, no, mentira, no. Se fue, después de un tiempo que se fue empezamos a encontrar cosas que había dejado. Estas zapatillas, o sea, nunca se dio cuenta que le faltaba un par de zapatillas. A mí me pasa lo mismo. ¿Y vos sos más ordenada? No, yo soy un quilombo. Ah, entonces por eso llevó a mí. Sí, 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 claramente por eso. Ahí está, ahí está. La teníamos a Pate Chegoyen que es bastante más ordenada, organizada, y bueno, ella nos padeció un poco más. Muy bueno. Sí, sí, sí. Che, tremendo lo de Simona. Vos venías a hacer Nini. No, lo último...